Lucas Lowy es un mendocino que desde 2015 es el director de la bodega Numancia, la única bodega que tiene el grupo Louis Vuitton Moet Genesi en España, una bodega emblemática en la denominación de origen toro, posicionada en la alta gama tras conquistar los míticos 100 puntos Parker con una de sus etiquetas. El consejo empresario mendocino lo premió hace dos años en la categoría liderazgo, compromisos y logros de jóvenes mendocinos en el exterior. Lucas es el argentino encargado de domar una de las uvas más potentes de España, la tinta de toro, y hoy nos muestra la bodega Numancia ubicada en Zamora, a 250 kilómetros de Madrid. Mi nombre es Lucas Lowy, soy el director general de bodega Numancia, una propiedad del grupo Louis Vuitton Moet Genesi, localizada en la denominación de origen toro, al noroeste de España, cerca de Portugal. Nací en Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes y me crié y estudié en Mendoza y siempre tuve el deseo de formar parte de la familia Vitivinicola. Trabajo en el mundo del vino desde hace unos 15 años. He tenido el privilegio de trabajar con bodegas localizadas en distintas zonas alrededor del mundo. Trabajé en Argentina durante ocho años en bodegas Chandon, Terrazas de los Andes y Cheval de San. Previamente tuve un breve paso por el grupo Peñaflor. Hace cuatro años el grupo Louis Vuitton Moet Genesi me ofreció la oportunidad de una movilidad internacional a España para venir a dirigir bodega Numancia. Toro es una apelación con muchísima historia. Los viñedos aquí fueron plantados siglos atrás, en época de los romanos. Se conoce la referencia del viaje de Cristóbal Colón para el descubrimiento de América. Colón quería llevar en sus barcos vinos que puedan resistir un largo viaje. Entonces en una de sus caravelas llevó vinos de esta región, de Toro. Cinco siglos atrás estos vinos ya eran vinos reconocidos como con gran potencial de guarda y Colón buscaba vinos que puedan resistir un largo viaje. Lo peculiar de esta apelación es que durante el siglo XIX este viñedo resistió a la filoxera gracias a los suelos arenosos de la región. Y aún, al día de hoy, trabajamos con pequeñas parcelas de viñedo centenario, plantado en vaso, en pie franco. Se trata de un ejercicio de humildad, de preservar un patrimonio único, de viñedo muy antiguo, sin injertar, de la variedad de uva tinta de toro, un clon del tempranillo. Bodega Numancia transformó la denominación de origen toro. Antes de la llegada de Numancia, en toro se elaboraban vinos destinados a un consumidor local. Eran vinos llamados de cuchillo y tenedor. Vinos con mucho tanino, vinos con mucho color, mucho alcohol, realmente mucho de todo. Hasta la llegada de Numancia, que con un manejo orgánico del viñedo, manteniendo de los rendimientos más bajos del mundo, con una extracción de taninos muy cuidadosa, con una paciente crianza en barrica y luego en botella, posicionó a la denominación de origen toro a la altura de los grandes terroirs del mundo, elaborando vinos con mucha potencia, pero a la vez vinos frescos, elegantes y con un gran potencial de guarda. Desde luego que este hito llamó la atención mundial, especialmente luego de que nuestro vino ícono, llamado Termancia, fue galardonado con 100 puntos Parker. El nombre de la bodega, Numancia, proviene de una épica historia de resistencia y tenacidad. En el año 134 a.C., un pequeño pueblo llamado Numancia resistió por más de 20 años el asilo de las legiones romanas. Luego de 20 años de resistencia, el ejército romano entró a la ciudad de Numancia, pero los habitantes de Numancia decidieron quemar la ciudad y suicidarse, en lugar de rendirse ante el enemigo. De esa manera, Numancia permaneció indicta. Hacemos un paralelismo entre esta resistencia y el espíritu de resiliencia que demostró el viñedo de toro, que resistió por más de 100 años a la plaga de la filoxera, y que cada año aún resiste a un clima muy extremo. Como dicen los lugareños, nueve meses de invierno y tres meses de infierno. Pienso que lo mejor que puede hacer un hombre es compartir su pasión por lo que hace, por aquello que lo conmueve. Degustar una botella de Numancia, de termancia, me emociona, me hace vibrar. De modo que les agradezco mucho por permitirme compartir con ustedes mi pasión por el vino desde España. ¡Salud! Juran estar conectados, realmente conectados. Juran estar unidos sin importar el tiempo y la distancia. Juran estar codo a codo apostando todo por amor. Por todo esto, hoy más que nunca, estamos con vos Argentina. Bodega Estancia Mendoza. Trascendemos nuestro propio territorio para extender nuestras fronteras. Desde la alta cocina, hacia las exigencias del turismo mise y los eventos de alta gama. De la gastronomía de bodegas, superando los conceptos de menú degustación e instalando la misma calidad en una escala mayor. Las reuniones de empresas y equipos. Convivimos con nuestro origen. Atravesamos el presente con innovación y lo compartimos. Espacio Trapiche es un lugar para entender la magia del tiempo. Quiero caminar por donde sé y abrir nuevos senderos a mi paso. Hay personas que buscan una aventura. Otros se buscan a sí mismos. Bodega Los Elechos. Premiados por la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.